Hablamos con el señor Brione en esta mañana que se visita a estos colegios de aquí de la zona de Estepona, en Isdabe, donde estamos concretamente con la ampliación también del colegio. Hemos tenido lugar la ruda de prensa y ahora, bueno, nos concede esta entrevista. Muchas gracias por atenderla, señor Brione. Buenos días. Buenos días y encantado siempre de atender y estar con vosotros. Bueno, fíjate que estaba hablando el director incluso de adaptarse también a años, siglo XX, siglo XXI, pero ¿cuál será el futuro de la educación, señor Brione? Bueno, la educación siempre, por suerte, será el resorte que permita evolucionar a una sociedad y es la mejor palanca de cambio y transformación. Nosotros confiamos realmente en que la apuesta que estamos haciendo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se está traduciendo en reducir la tasa de abandono escolar, en mejorar los rendimientos académicos y, sobre todo, en impulsar la capacidad que tenga el alumnado para el emprendimiento. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo, no solamente en ampliación de centros para que puedan acoger familias profesionales de formación profesional, sino también y, sobre todo, en dualizar este tipo de enseñanza y conseguir que el tejido empresarial malagueño, a razón de casi 3.000 empresas en la provincia de Málaga, esté apostando por este tipo de formación desde su centro de producción. Y la inclusión, porque se habla también mucho de la inclusión, también otro tema que me gustaría que me hables era de evaluar, que no se quiere que se evalúe. ¿Cómo ve usted esto en un futuro que realmente se va a ver? Bueno, esos son dos conceptos importantísimos en educación y es, por un lado, atender a la diversidad. Efectivamente, conseguir el mayor grado de inclusión social obliga a que seamos muy perseverantes en atender de manera lo más individualizada posible a aquellos que, por el motivo que fuere, tienen algún tipo de necesidad educativa especial, que podría ser de altas capacidades hasta niños que puedan tener un trastorno de espectro autista. En este sentido, nosotros hemos incrementado a razón de 1.500 docentes en toda Andalucía, que para el caso de la provincia de Málaga corresponden a algo más de 300 especialistas que, desde pedagogía terapéutica, pasando por enseñanzas docentes de áreas instrumentales como lengua y matemáticas o primer idioma extranjero, vamos a conseguir, sobre todo, que este tipo de alumnado pueda conseguir el éxito que todos deseamos y que las familias, evidentemente, tanto también anhelan. En relación a las aulas específicas, por ejemplo, y a los dictámenes de escolarización, tenemos que poner siempre en valor el esfuerzo que realizan tantos y tantos profesionales, desde los de audición y lenguaje, a los petís, a los monitores en general y a todo el personal de administración y servicio, que ayudan a que esto acabe siendo el modelo de éxito al que tiende la Junta Andalucía ahora mismo y el territorio andaluz. Y respecto a la otra cuestión que me planteaban, que era en relación exactamente a la evaluación de la educación, es realmente la piedra de toque. Consideramos que la evaluación del sistema educativo, de todo el sistema, la evaluación del centro y la evaluación interna que deben realizar también los departamentos y las áreas de conocimiento son cruciales para que sepamos en dónde estamos y a dónde debemos llegar. Si no se evalúa, si no se testa, si no se contrasta, no conseguimos nunca ese objetivo y por eso siempre hemos puesto de manifiesto desde el Gobierno de la Junta de Andalucía la necesidad de que esta ley actual de educación hubiese nacido del consenso y no tanto mediante un decreto de ley por imposición del Ejecutivo Central y que hubiésemos buscado también anclajes no solamente en todas las comunidades autónomas que tenemos tanto que aportar, sino en un mayor garado de base, de currículum base, no solamente el que hay establecido a nivel constitucional y estatutario, sino también en coincidir en la importancia que puedan tener algunas áreas de conocimiento y sobre todo las transversales que nos parecen cruciales, como es el caso de la lectura diaria a razón de media hora, como hemos establecido aquí en Andalucía, y el refuerzo de las instrumentales. En esto estamos trabajando y consideramos de verdad que la evaluación constituye la mejor herramienta para que el sistema funcione lo mejor posible. ¿Es la escuela una escuela de vida? Sin duda. La vida es una escuela fuera de los centros de enseñanza, pero la escuela evidentemente es un microcosmos en donde podríamos considerar que la sociedad se puede identificar sabiendo que hay diferentes responsabilidades en las personas que desempeñan su labor, tanto el docente como el discente, el personal de administración y servicio, los propios proveedores. Toda la vida, digamos, que se puede desarrollar en un centro de enseñanza tiene que ver también con las relaciones interpersonales, con el bienestar emocional, con la educación en valores, con el esfuerzo, con el reconocimiento de las cosas bien hechas, con el trabajo colaborativo, con la capacidad para superarse, por tanto, la resiliencia, y todo esto, todo eso, teniendo como horizonte principal el de la construcción del conocimiento. Es absolutamente fascinante, yo así lo entiendo, un centro de enseñanza es el mejor lugar para hacerse a sí mismo. Hace falta la calle, esto es indudable, pero no dejemos de recordar que los centros de enseñanza no son centros herméticos, no son centros cerrados. Desde el centro no solamente se accede a información vía internet o a través de otro tipo de herramientas pedagógicas y de técnicas didácticas, sino que, a su vez, también se hace un importante trabajo para que conozcan la realidad fuera de la escuela, en el propio municipio, en otras latitudes, incluso en otros países. Hay proyectos europeos, por ejemplo, también, que acometen los colegios y los institutos y que tienen una importancia vital para que aprendan también todo eso. La formación en las empresas a través de la formación profesional dual, las actividades complementarias y las extraescolares ayudan a todo eso también. La adquisición de hábitos de vida saludables es que es todo, como bien dice, una lección de vida. Un centro de enseñanza es el lugar en donde todo ocurre y en donde, además, aprendemos no solamente materias, conocimientos, enseñanzas, sino actitudes, valores y, evidentemente, la formación integral de la persona, que es lo más importante que hay. Para finalizar, ¿cuántas personas han beneficiado del aumento de las ayudas? Bueno, pues en el caso de Málaga debemos decir que han sido más de 100.000 los beneficiarios de las ayudas en servicios complementarios y en actividades extraescolar y complementarias. Tienen una bonificación elevadísima. Pensemos que el Ejecutivo Andaluz ahora mismo ha invertido para este curso más de 800 millones de euros. En el caso de Málaga estamos hablando de 1.300.000 aproximadamente y tenemos que decir también que, unido a todo esto, el porcentaje de familias que, por ejemplo, tiene bonificado el comedor, roza el 67% y el 80% lo tiene del aula matinal. Esto es muy importante, sumado también al hecho de que en educación infantil, en el primer ciclo, el 100% de las familias que solicitan bonificación tienen algún tipo de ayuda. Evidentemente variará, ¿no?, por el número de renta de hermanos, etcétera, ese porcentaje, esos tramos, esas cantidades finales que reciben las familias, pero estamos en condiciones de decir que estamos ayudando de una manera muy significativa a que el comienzo de este curso escolar sea un poquito más benigno, más llevadero para las familias, sabiendo además que el incremento del IPC y las circunstancias muchas veces de paro que a veces sufre, que está sufriendo en su país y que a veces no recibe la respuesta adecuada desde la Administración Central, pues tiene esta contestación y esta respuesta de ayuda por la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias, un placer entrevistarle, espero que haya muchas más ocasiones. Muchísimas gracias a vosotros.